Bienvenidos, damas y caballeros, esto es la Fragua Estelar, yo soy el señor Dean, ese es el señor Tony, Sanchar ya nos acompaña y Java nos acompaña también. Tony, nos encontramos en la semana de... bueno, la semana... no sé... claro, nosotros nos encontramos en esa semana, si estáis viendo este vídeo os encontráis en la semana siguiente al lanzamiento de Visions. El cual, por cierto, ha sido un... no voy a decir que ha sido un éxito, pero ha tenido muy buena acogida entre la crítica y los fans. Lo cual ya es más que... para mí es más que suficiente, teniendo en cuenta cómo está la crítica con todo. Y pues, como estamos en esa tesitura, hay gente que se está planeando cosas, los productores se están planeando cosas, los creadores se están planteándose cosas y, a ver, todo esto de momento está en fase de rumor, pero la gente está hablando. ¿Rumor? ¿Habemos rumores? Parciales, 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 parciales. Entonces, hace poco hubo una entrevista con... con el productor de esta serie, Kanako Shirasaki, y con el productor ejecutivo, James Bough. ¿Qué pasa? Que ellos lo han dicho. ¿Sería un placer sacar una segunda temporada de esto? Por supuesto. Por supuesto. Ya hemos estado hablando en otro capítulo, o sea, en otro vídeo anterior, que la gente... o sea, se estaba planeando... o sea, Lucas había decidido que le gustaba la idea esta de seguir sacando contenido no canónico. Y, pues, al parecer sí que nos encontramos en ese momento en el que se están planteando una segunda temporada de Visions, ya sea de capítulos independientes, ¿vale? Que todos sigan siendo capítulos independientes, o, a lo mejor, continuaciones. Si te digo la verdad, por ejemplo, justo el que sale en imagen me parece un capitulazo también. De ese hay muchísimo que sacar. La esposa. Sí, me parece un capitulazo. He de decir que no debería darse por... bueno, por obviado, ¿no? Directamente. Que cuando en ese momento se pedía anime de Star Wars, no solo se pedía anime de Star Wars, al estilo Animatrix, que me está encantando el formato, a mí suerte me gusta, siempre... Perdón que estoy hablando rápido. Siempre ha triunfado cuando se hace bien. No está de más el hacer una serie de animación. Bueno, esto es pedir una calidad alta que sabemos que nos pueden dar. Esto hay que decirlo. Con un título canon. Y ahí entra la segunda suposición. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? La gente está hablando. La gente está discutiendo y los productores están hablando, los directores están hablando. Si hay un capítulo que la gente está pidiendo a gritos una continuación... Tony, a pesar de que para ti y para mí sea el duelo... Ah, joder. Es que el duelo... No, pero eso es para ti y para mí. Sí. Pero la gente está pidiendo a gritos una continuación e incluso tal vez una miniserie regular del capítulo de El Noveno o La Novena Jedi. Tiene todo el sentido del mundo. Cuando hablemos sobre el capítulo veréis que sí. O sea, es un capítulo que podría darse pre y post, perfectamente. Y tiene chicha, ¿eh? Kamiyama, ¿vale? El director de esta historia, él mismo ha dicho que eso es una cosa que la audiencia debe decir. Ya estamos con Lucas... Bueno, con Lucasfilm, con Disney, con Star Wars. Ya estamos con que se deja caer no significa que vaya a hacerse... Pero no significa que no vaya a hacerse... ¡Ay! Vamos a ver, o sea, es que todo esto está pasando pocos días después. O sea, si la gente sigue viendo la serie, si la gente sigue hablando de ella en las redes... Pero, bueno, se va... Claro, se va a continuar. A ver, también el... Lo que comentábamos antes, ¿vale? Lo que hemos comentado en el capítulo del duelo, ¿vale? En el análisis, es que el duelo queda muy lejos de una posible inclusión en el canon. Sin embargo, este capítulo, The Ninth Jedi, sí que podría darse dentro del canon. Sí, porque además toca la fuerza viva. Claro, es que es algo que también se toca en The Village Bride. Sí. Pero la discusión del caso de este capítulo en concreto es que se podría dar tanto entre una época previa, ¿vale? Digamos, a lo mejor entre una antigua república y una alta república, o mucho después de las secuelas. Sí. Sí, 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 sí. Es que es anacrónica, anacronismo, sí. Es atemporal, más bien. O sea, puedes ubicarla donde te venga en gana porque encajaría. O sea, tiene una facilidad de guión ahí y que eso es que el... Ya hablaremos del capítulo en su momento. Tiene momentazos, o sea, el tema este de dejar en la fuente de Kyber y ver cómo se siente gran cuerpo. O sea, es... brutal. Que, en fin, que... Ojalá, ¿no? Sí, sí, sí. Ojalá. Quedamos ahí, es lo que te digo. O sea, creo que esta serie tiene muchísimo potencial. O sea, toda la serie en general, todo Visions, tiene muchísimo potencial, tanto a nivel individual como a nivel miniseries. ¿Tú no te imaginas un Star Wars Visions? Tal serie. Star Wars Visions, tal serie. En un futuro. Dame más, dame más. Tíramelo. ¿Verdad? Coge mi dinero. Yo creo que... Visions como concepto de la animación. O sea, en el Star Wars Visions sabemos igual que está... Que sé... Lo que te tengan ganas de... Pero tendría que ser animación en formato anime. Sí, sí, exactamente. Animación nada de... Siempre manteniendo la estética anime. Sí, exactamente. Y suponiendo... Bueno, es que lo he dicho, los estándares de calidad que están teniendo son tan altos que... Que vamos con todo, ¿sabes? ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? All in, como irían en el Boca. En fin, ya sabéis. Si estáis de acuerdo con nosotros, perfecto. Si no, perfecto también nos lo podéis decir en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. En Apple Podcasts, iVoox y o Spotify, si lo preferís en formato podcast. En la fragua estelar, en formato YouTube. O nos podéis insultar a la cara directamente en nuestros canales de Telegram y o Discord. Y bueno, con esto mi escotcho, que la fuerza os acompañe. Fuerza os acompañe. Fuerza os acompañe.